La Petición de José Luis Rubio Vilén In memoriam Vicente Vara La Petición de José Luis Rubio Vilén Con afecto y admiración Ha muerto Monseñor Vicente Vara Valladolid es hoy esta noticia Y su nombre pregona con justicia La cristiana familia que él honrara En la que fuera su constante empresa Dígalo su virtud sacerdotal El santuario de la gran promesa Y el fiel cabildo de la catedral Por la apostólica ejemplaridad Que día a día en su quehacer mostraba El Papa Benedicto le nombraba Prelado de honor de su santidad Pero es Isabel Reina de Castilla Quien atenta a su vida y su desvelo Junto a Dios Ha labrado ya su silla Y por honrarle más Y por servirle A las puertas está del alto cielo Presta con emoción A recibirle A recibirle Vicente Vara Sanz Vicente Vara Sanz Más de veinte años Dedicado a la beatificación De la reina Isabel la Católica Las puertas de los cielos Se abren Y la reina Se acerca Para llevarte Al trono celestial De Dios Prille sobre ellos La luz eterna Descanse En paz